Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Caracol TV. La compositora y acordeonera, Chela Ceballos, quien fuera la compañera de fórmula de Patricia Terán en la agrupación Las Musas del Vallenato. Ella fue la que se ideó la figura de las musas, tener un grupo totalmente femenino. Graciela Ceballos, conformando su agrupación de las musas, es la que abre el camino, las puertas para que los posteriores grupos musicales femeninos encontraran esa oportunidad, el apoyo de una disquera. Fue una persona que hizo mucho por ese vallenato romántico, creo que le dio la mano a Patricia Terán, siendo Patricia todo lo que fue, ella fue la impulsora de Patricia Terán. Conformó una dupla de oro con Patricia Terán y luego de un tiempo se convirtieron en las peores enemigas. Sucribía autógrafos por acá, aceptaba un trago, eso sacaba de quicio a Chela, que Chela era muy celosa de la disciplina y de la reputación y de ver el nombre. Hubo mucha gente que se acercó a decirle, pero es que aquí la estrella eres tú, ¿por qué no te separas y haces tu agrupación? La muerte de Patricia Terán fue devastadora para ella, Chela era muy talentosa para la música. No en vano, fue la primera mujer a coordenar y participar en el Festival de la Leyeta Vallenata. Un golpe muy duro porque en ese momento Patricia era el ícono. Eso nos cayó por sorpresa porque estaba en plena, en plena flor de su carrera, en pleno auge. Chela trabajó hasta el último de sus días, murió en Venezuela, rodeada por sus amigas y compañeras de las musas vallenadas. Aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos. Chela enfrentó a la muerte. La historia de Chela en su final es dramática. Es que era un cáncer que le da a ancianos asiáticos y da a una persona entre un millón. Y me dijo, compadre, ¿cómo estás? Necesito decirle algo muy importante. Y yo, otra vez, otra tele. Y me dijo, no, no, me estoy muriendo. Fue un tratamiento bastante doloroso. Chela sufrió muchísimo. Activamente fue una operación salvaje, una operación tremendamente dolorosa. ¿Qué tal amigos? Soy Chela Ceballos de las musas del vallenato. Hablar de Chela Ceballos es evocar a Patricia Terán y a toda la historia que juntas construyeron en las musas del vallenato. La agrupación femenina más importante en la industria musical del país. Cholita era pionera. Y más que pionera, era una mujer muy talentosa. Ella fue la que se ideó la figura de las musas. Tener un grupo totalmente femenino. Creo que a veces recurrían a un bajista porque en ese tiempo no había, de pronto, una mujer que le pegara bien al vago. Pero ella era 100% femenina. Entonces podemos decir que Graciela Ceballos, conformando su agrupación de las musas, es la que abre el camino o las puertas para que los posteriores grupos musicales femeninos encontraran esa oportunidad del apoyo de una disquera y de gozar de la aceptación en este folclor vallenato, repito, de corte machista. Chela, primero que todo, fue la primera mujer acordeonera que se destacó en este arte. Impulsora, arreglista, fue una persona que hizo mucho por ese vallenato romántico. Creo que le dio la mano a Patricia Terán, siendo Patricia todo lo que fue. Ella fue la impulsora de Patricia Terán. Ella venía de Santander y entonces que una cachaca fuera al templo del vallenato a tocar con esa capacidad y con esa creatividad que tenía, fue sensacional. Cuando se decide tomar el nombre, se propuso las musas porque las musas son las diosas del Olimpo, son nueve. Nosotros éramos nueve y hay una musa que representa, una diosa, perdón, una diosa, sí, que representa la música. Entonces, por eso el nombre de las musas es el vallenato. Lo quiero junto a mí, con él yo me he labrado la suerte. Hay muchísimos éxitos como Me dejaste sin nada, Declaración de Amor. Pues ya no puedo evitarlo, es una declaración de amor. Muy bonito, muy bonito, los temas femeninos que de verdad, con ese viaje y con ese entusiasmo que le metió Chelita junto a Patricia y ahora último con sus hermanas junto a Ani y todo lo que fue la historia musical de las musas del vallenato. Todo así es que me amabas, que siempre serías mío. Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada. Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Sin duda alguna, esta hija de Barranca Bermeja, era un genio musical. Tocaba con gran destreza el bajo, el piano, la guitarra y por supuesto el acordeón. Sumado a eso, era una gran compositora, productora y arreglista. Pocos saben que era muy afinada para cantar. Porque ella desde pequeñita tocaba caja, huacharaca, tocaba guitarra, tocaba piano, todo. Desde pequeñita yo decía que ella tiene un talento innato que no lo tiene ninguno de otros de mis hijos. Entonces yo le sugería a ella que se me empapara bien y que se fuera metiendo en el colegio cuando tenía las presentaciones, las semanas culturales y todo eso. Pero yo quería que ella tocara el acordeón. La conocí en Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja hacían un festival, festival, bueno, empezaba el festival Río Grande de la Magdalena en esa época. Y para mí fue una gran emoción, una gran sorpresa ver a esa muchachita tocando acordeón. Que no era muy normal que viéramos una acordeonera tocando acordeón. Una mujer sosteniendo un acordeón en pecho era una cosa diferente que no se podía hacer porque la mujer marcando la femeninidad y siendo mujer, el tener un acordeón que representaba mucho la fortaleza de los hombres tocando el acordeón que representaba eso. Entonces el pensar que ella rompiera todo eso era inimaginable. Mi papá es un gran acordeonista. También tenemos familiares músicos. Nuestros tíos tocan instrumentos vallenatos. Por parte de mi mamá tenemos a Hernán Hernández y Armando Hernández, los grandes exponentes del vallenato, de la música tropical. Entonces digamos que eso ya venía en el chip de chela. Llegó a Cartagena en 1986 con un único objetivo, ser una artista famosa. El proceso no se dio de la noche a la mañana. Por eso era común verla tocar su inseparable acordeón por las playas de la heroica. Salía de noche, se volvió la cómplice de los enamorados. Empieza a meterse en el grupo de los músicos, incluso cuando estaba en las playas tocando su acordeón le tocó darse puño con algunos músicos que querían pasarse con ella. Porque a chela le gustaban mucho las chicas del can y fue mi mamá la que le dijo, chela si te gusta eso y tú tocas acordeón, tú por qué no haces un grupo vallenato femenino. Y ahí fue cuando creo que se le despertó a ella ese interés por hacer una agrupación femenina en el vallenato. Es que existía un machismo muy marcado en cuanto a la música vallenata y empezar a ver mujeres, o en especial una mujer tocando el acordeón, era algo cómodo. Y a todo lo que chela nos ponía a practicar, porque eran horas, horas y horas. Mira, yo lloré. Yo no me canso de decirlo, a mí chela me sacó lágrimas. Porque a ella le gustaba perfecto. Ella te podía decir, esto lo estás haciendo mal, con autoridad. Porque ella, ya lo estás haciendo mal y esto se hace así. Y te quitaba el instrumento. Y te decía, esto se hace así. Ya, ya tenía bien claro lo que ella sabía. Chela se fijó un norte. Ella sabía que tenía el talento y sobre todo la experiencia para conformar una agrupación que no se pareciera a ninguna otra. Por eso, de manera minuciosa, fue buscando y convocando a las mejores artistas del departamento de Bolívar. Primer requisito, ser mujer. Segundo, ser una artista extraordinaria. Y por último, ser disciplinada. Con esos tres puntos, su pasaporte estaba listo para comenzar un viaje llamado Las Musas del Vallenato. Chela decidió, con otros músicos de Cartagena que le dieron el apoyo, hacer talleres y enseñarles a las chicas a ir perfeccionando cada instrumento. Chela crea su agrupación en 1988. La primera cantante de la agrupación fue ella misma. Ya tocaba su instrumento, su acordeón. Ella era la que cantaba y tenía coristas, tenía todas las chicas en el vallenato. Y que si quería hacer una prueba, a ver qué me parecía, yo le dije de una que no. Le dije que no, porque yo equivocadamente, como muchos, creía que el vallenato era para hombres. Ella era la directora, productora, reglista, todo un genio. No tuvo que pensarlo mucho para saber que esa joven atractiva, coqueta, irreverente y con un timbre de voz tan especial que cantaba en el bar La Piragua, era la adecuada para ser la vocalista de sus musas. Patricia Terán era envolvente, el complemento perfecto para su agrupación. Ve a Patricia Terán cantando en un sitio en Cartagena, donde hay música en vivo. Pero Patricia no cantaba vallenato ni tampoco le gustaba. A ella le gustaba la salsa, la música tropical, el porro. Ella la conoció porque ella tocaba primero clarinete con el papá, cantaba salsa. Ella también era muy destacada, muy buena cantante. Ella se acerca a Patricia y le cuenta del proyecto. Ella viene desarrollando desde hace año y medio, pero a Patricia no le interesa. En ese entonces el vallenato era dominado por estrellas de la talla de los hermanos Zuleta, Jorge Oñate, Diomedes Díaz, Los Betos, Los Corraleros de Majahual, Otto, Sergi, Rafael, Ricardo y muchos más. Las mujeres estaban limitadas a participar en los coros de las grabaciones. Muy pocas se destacaban en la industria. Ninguna, hasta ese entonces, había logrado ser visible y mucho menos exitosa. El reto de Chela era gigantesco. Siempre fueron los reyes vallenatos desde que inició el festival, desde Alejo Durán hasta el último rey. Siempre han sido reyes vallenatos. Venía de ver la historia, no de fracasos, sino de éxitos relativos de Cecilia Mesa Reales, de Rita Fernández, de Fabri Meriño, de Estela Durán, de Lucy de La Osa. Mujeres que incursionaron en el vallenato, pero que no fueron exitosas. Aquí, Chela Ceballos, desde que comenzó, fue un éxito total. Luego de varias conversaciones, por fin Patricia decidió dejar de cantar baladas en los bares y la apostó al vallenato romántico. Ganarse un espacio en medio de tantos hombres poderosos, talentosos y exitosos fue muy difícil, pero nada la iba a detener para alcanzar sus sueños. Chela tenía una enorme fuerza en su corazón. De tanta insistencia en una de esas, Chela aborda a la mamá de Patricia y le dice, mire, señora Luz, yo tengo este proyecto. Ay, Patricia, sí. Ella le insiste. Patricia asiste a su primer ensayo. No se fue muy convencida porque ella decía que no, que era un género que no le gustaba, que el grupo estaba comenzando. Pero luego de mucho ensayo y mucha práctica, ellas comenzaron a hacerse populares aquí en Cartagena. Inicialmente las musas tocábamos como todas las agrupaciones de música que no era de las musas, porque no había ningún trabajo realizado en ese entonces. Cantaba música de Diomedes, de Jorge Oñate, de los Zuletas, de los Diablitos, entre otras cosas. Quien interpretaba la música de Diomedes, de los Zuletas, de Jorge Oñate era yo. Y Patricia cantaba la música más romántica. Yo siempre me acuerdo la primera canción que grabaron las musas, la voz de Patricia. Eso fue un éxito total. Cuando graban Embriagadas, Ilusiones, Me Dejaste Sin Nada, y unas canciones de un corte lindísimo que sonaban en la radio de Cartagena y sonaban en la radio de la costa, ellas hicieron una pareja estupenda y grabaron tres producciones. Cuando se hizo el primer trabajo discográfico fue por allá en el año 1990, con la ayuda de Rafael Ricardo, que en ese momento hacía parte de Codisco, el sello disquero, con que iniciamos la Musa del Vallenato y que siempre permaneció con la Musa del Vallenato de Codisco. Y luego se graba la canción de Agada de Ilusiones, que fue el primer, no CD, sino disco de acetato, que la cantó Patricia. Y fue ahí cuando hice Triste y Sola, que fue la primera canción que me grabaron. Y no lo dudaron un segundo, grabaron la canción y afortunadamente fue un éxito. Y Jessica Narváez, en la eterna primavera. Entonces nadie creía que, un poco carajita esa, como dice por acá, un carita y van a tocar Vallenato. En tarima, no, bájense, ustedes sirven a esperar a cocinar, ustedes sirven a esperar a atender a los maridos. Todo eso decían los hombres. Pero resulta que los hombres iban a ver a las mujeres, entonces no entiendo. Llegábamos a las emisoras a que nos apoyaran, de pronto para promocionar toda la cuestión de que íbamos a hacer una presentación o algo. Y la mayoría de los locutores nos decían, ¿mujeres? Por favor, que no tienen marido que vayan a atender, una cosa así. O sea, era fuerte, era muy fuerte el rechazo. Fuimos a un festival en la Guajira, un festival de Fonseca, Guajira. Y allá en ese festival nos montamos a la tarima, pero cuando nos íbamos a subir a la tarima, un cantante de Vallenato, muy reconocido, lo que hizo fue que nos dijo, bueno, toquen rápido, se van a tocar y se bajan de una vez, que Vallenato no es para mujeres. Chela era fuerte, atrevida, y no le tenía miedo a esos juglares que finalmente terminaron admirando y hasta siendo amigo de estas musas del Vallenato. Si algo la caracterizaba, es que era muy disciplinada y estricta en la tarima. Eso le traía fuertes inconvenientes con Patricia, que era tan talentosa como relajada. La rubia de Rizos de Oro era como un caballo desbocado. Era divertida, talentosa e incontrolable. Cuando iban a tocar, ella les decía de antemano, vamos a tocar en tal parte, tal día. Yo contraté un termo con aire, un bus, ella todo lo quería excelente. Vamos a ir, vamos a llevar tal uniforme, nos van a colocar una mesa, nos vamos a sentar. Cero tragos. Y nadie se va a parar a bailar. Te cuento, a mí me multaban porque yo masticaba chica en la tarima. Con eso te digo, todo era mojo. En ese aspecto era muy tajante con las reglas, las normas y todo eso. Entonces Patricia tenía una manera de ser de pronto un poco más fresca, más relajada. Y ahí comenzaron de pronto a tener cierto tipo de roces. En la parte personal. Patricia no soportaba un poco la exigente disciplina de Chela. Por ejemplo, Chela no permitía que tomaran trago, no permitía que bailaran con alguien del público, que siempre permanecieran allí en la mesa que les asignaban. Y Patricia era de tal carisma que la gente la asediaba y entonces se tomaba foto con ellos, suscribía autógrafos por acá, aceptaba un trago, eso sacaba de quicio a Chela. Y ella le decía a Patricia, si te ven tomando, te ven borracha, no van a decir que eres tú sola, sino que es todo el grupo y eso es lo que no queremos. Y ahí prácticamente la vida nos cambió a todos, sobre todo a mi esposa, más que a todos. Como si me hubieran sacado la vida y me hubieran dejado nada más que a carón. No todo lo investigado ha sido revelado. El expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de Chela Ceballos, líder de la agrupación Las Mozas del Vallenato, que nació en 1993, luego de lanzar su álbum Explosivas y Sexys, comenzó a tener fuertes inconvenientes con Patricia Terán. Hubo mucha gente que se acercó a decirle, pero es que aquí la estrella eres tú, ¿por qué no te separas y haces tu agrupación? En muchas ocasiones sucedió eso. A Chela también le decían lo mismo, la estrella eres tú, tú fundaste tu agrupación, consíguete otra cantante que te haga caso. Ellas dos peleaban y lloraban. Ella lloraba, ella le decía la cachaca y ella hasta le decía yo no me acuerdo cómo y ahí peleaban, pero ella volvía. En 1994, la situación se tornó insoportable para Patricia Terán y para Chela Ceballos. Así las cosas, la rubia se despidió de la agrupación que la vio nacer en el mundo vallenato y creó su propio grupo, Las Diosas del Vallenato. Ellas tuvieron un éxito impresionante con el tema tarde lo conocí. Chela, de manera paralela, seguía trabajando por sus sueños. Viene el disgusto de Chela, de Graciela Ceballos que tenía un carácter muy fuerte. Yo no, esto no puede continuar así. Ellas hicieron una serie de bailes con el acordeonero actual Rey Vallenato, Manuel Vega. Se fueron a hacer bailes a espaldas de Chela. Cuando Chela se entera, ahí acabó todo. Inclusive, a mí me tocó ir con Patricia a buscar acordeonera a Valledupar. Y tocamos las puertas como de dos o tres acordeoneras y no, ellas también querían que Patricia entrara a la agrupación de ellas. Se crean dos grupos. Continúan las musas del Vallenato cantando Anita Pueyo y cantando Dani Ceballos y Patricia decide armar una agrupación para hacer una sola producción hasta el día de su muerte que se llamó Las Diosas del Vallenato con aromar. Patricia sabía que le tocaba bien difícil al haberle montado una, digamos, montado una competencia a Chela y a las musas del Vallenato que fue la primera agrupación. Ese día marcó una profunda huella de sangre en el libro de la historia del Vallenato. Patricia Teherán y su compañero sentimental Víctor Sierra murieron en un aparatoso accidente de tránsito mientras se desplazaban en la carretera que de Barranquilla conduce a Cartagena, más exactamente en Loma de Arena. A pesar de que ya no eran compañeras de trabajo, a Chela se le vio fuertemente afectada por su partida. Su muerte tuvo implicaciones para sus colegas. Patricia sí logró muchos éxitos relevantes, pero bueno, en medio de ese éxito fue que la sorprendió la muerte. Un golpe muy duro porque en ese momento Patricia era el ícono, la representación de las mujeres en el canto. Eso nos cayó por sorpresa porque estaba en plena flor de su carrera, en pleno auge. Chela seguía en su lucha, incluso recibió varios reconocimientos importantes. Premio Cacique de Oro, Micrófono de Oro en España, estrella internacional que se entregó en el Central Park de Nueva York en Estados Unidos. Las musas comenzamos a viajar muchísimo, comenzamos a hacer muchas, o sea, hacíamos cuatro visitas al año a Ecuador, cuatro visitas al año a Venezuela, fuimos a Estados Unidos, fuimos a diferentes lugares donde el vallenato no se escuchaba. Hacia el año 2002, Chela estaba trabajando en su producción soñada. Se trataba de Corazón de Piedra, su octavo álbum bajo el sello Codiscos. En medio de un fuerte estrés, empezó a sentirse mal. Su visión le estaba jugando una mala pasada. Sin pensarlo, dos veces fue al médico y ahí recibió la peor noticia de su vida. Ella decía que sentía como una sombra de aquí para arriba que no la dejaba ver. Entonces, ella decía que ella sentía algo así, que no sabía que acá había algo. Nuestro campo visual nos permite, así no estemos viendo fijamente, determinar qué tenemos acá arriba. Pero Chela decía que de aquí para arriba ya no veía. Ella va al médico, le mandan unas gotas porque le decían que era que tenía una manchita ahí en la... en el ojo y que esas gotas le iban a quitar el... Pero ya después no era la manchita sino un dolor de cabeza. Y ya no era... Ya después no era solamente el dolor de cabeza sino dolores en el cuerpo. Y ahí ella seguía insistiendo, 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 doctor, mire, ¿qué tal? ¿Qué seguido con esto? Hasta que el médico le dijo, bueno, vamos, para quitarte la idea, vamos a mandarte a que te hagan una campimetría. y salió ya el tumor. Cuando ella me dijo eso, mejor dicho, yo me quise morir. Chela no le temía la muerte. Chela enfrentó a la muerte. La historia de Chela en su final es dramática, es dura hasta de contar porque el cáncer de Chela es único en Colombia. Era un cáncer que le da a ancianos asiáticos y da a una persona entre un millón. Le dio a ella una joven latinoamericana que no vivió las secuelas de la bomba atómica porque esa es otra de las características de ese cáncer. Y le diagnostican cáncer en su ojo izquierdo. El cáncer era un melanoma maligno, un cáncer que no, en ese momento no había tratamiento aquí en Colombia. Ella hablaba de que este ojo lo voy a perder de todas maneras. me decía porque para detener el cáncer tienen que quitarme el ojo. Así las cosas, descubrió que en Miami podía encontrar la solución a su mal. Así que había que actuar de inmediato. Había una clínica especialista, una clínica oncológica especialista en cáncer de ojo. Entonces ella inmediatamente se puso en contacto con la clínica, le dieron la cita, pero ya no tenía visa. Una vez me llamó y me dijo, compadre, ¿cómo estás? Necesito decirle algo muy importante. Y yo, otra vez, otra pelea. Y me dijo, no, no, me estoy muriendo. Déjate de bobada. Me dijo, es verdad. Y no te llamo para decirte eso porque eso era lo último que pensaba decirle. No le he dicho ni a mi papá. pero es que me negaron la visa para Estados Unidos y necesito ir allá porque allá me van a estirpar un tumor que tengo. Entonces se comenzó la odisea para conseguir el dinero. Inicialmente reunimos como 50 millones de pesos ahí. Entre todos teníamos ahorritos y todo lo que yo tenía, una moto, tenía un vehículo, todo eso lo vendía un carro. Y reunimos 50 millones y se fue para la embajada a hacer la cola. La embajadora le dijo que no le daba la visa porque no sabía el origen de los recursos, del dinero. Luego, llena de frustración y de miedo, descubrió que en escena en Alemania estaban experimentando con nuevos tratamientos y es ahí cuando decidió asumir el riesgo. Su familia la apoyó y ella se marchó. Lo único que tenía como cierto es que sus sueños, su vida, todo quedaba atrás en pausa mientras comenzaría una lucha por salvar su vida. Y allá un médico le dice después que le hacen todos los exámenes exploratorios, le dice que no se hiciera la operación porque había muchas posibilidades de que perdiera la vida en la intervención y que se devolviera para Colombia para que viviera el poco tiempo que le quedaba de vida. Entonces, ella dijo que ella no había hecho un viaje tan largo para no operarse y que ella se responsabilizaba de la operación, firmó unos documentos y los médicos dijeron acabas de firmar tu sentencia de muerte. Y esa operación la estaban practicando allá con animales al país donde ella fue y ella decidió enfrentar ese momento difícil. Usted era una guerrera de la vida, quería enfrentar, no le tuvo miedo a la muerte. Le hicieron una intervención para tomarle una medida elaboraron una placa radioactiva de cierta medida y la introdujeron en cierta parte del glóbulo ocular para que irradiara y por medio de ese rayo fuera quemando lentamente el tumor que tenía. eso le duró esa irradiación ocho días que dice ella que fue lo que aguantó porque el dolor era demasiado. La donde la tenían en la cama donde la tenían cuenta que la tenían amarrada de pies y manos para que no se moviera. una braquiterapia es un tratamiento bastante doloroso. Fue un tratamiento bastante doloroso, Chela sufrió muchísimo. Efectivamente fue una operación salvaje, una operación tremendamente dolorosa. Chela decía que jamás en su vida, a pesar de la anestesia y de la morfina que le habían puesto, ella decía que jamás en su vida había experimentado un dolor como ese. Chela fue sometida a varios tratamientos muy agresivos. Enfrentó a la muerte con gran valentía y luego de seis meses regresó a casa con la garantía de que tendría unos 10 años más de vida. Alcanzó a superar su propio límite. Vivió 14 años más después de ese dictamen médico. Su calidad de vida comenzó a empeorar como al año 12. A los años 12 o al año 13. Pero ella esos 10 años estuvo bien. Fueron los 12 cirugías que le revisaron a ella con respecto al padecimiento de cáncer que ella tenía. Perdió como 10 kilos. Esos ocho días ya no se hacía más sino que devolver todo. Se puso flaquita, flaquita, flaquita. Y entonces para que yo no la viera así, ella se fue para Italia y ella se quedó con una familia. La someten a otras intervenciones y en una de esas intervenciones se le estaba bajando el ritmo cardíaco. Se estaba muriendo. Ella dice que se sentía muy bien, que se sentía dichosa, pero era que se estaba muriendo pero los médicos lograron revivirla. nos dejó un vacío grande hasta el día de hoy se siente pero sus canciones permanecen que es lo más bonito. Y yo le agarré la mano y yo le dije Cherita, por favor. Ya vas a estar bien pero es en ese momento que ella fallece. Expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de Chela Ceballos, líder de la agrupación Las Musas del Vallenato quien luego de luchar contra un agresivo cáncer en su ojo retomó la música. La artista estaba feliz porque volvió a tener el control de su vida. Así las cosas con un nuevo aire y muchas ganas de salir adelante contrató un nuevo mánager para Venezuela. Todas creían que era el salvador de la agrupación y resultó ser todo lo contrario. Ese personaje se le presenta a ella como un empresario, como una persona muy reconocida tanto en Venezuela como a nivel de Latinoamérica y le ofrece una expectativa comercial, musical, atractiva. Chela nunca lo conoció, nunca se vieron frente a frente, todo fue de forma telefónica y él le dice que necesita una autorización para poder vender al grupo. Le ofrece ser su representante en Venezuela y países circunvecinos y ofrecer su agrupación. Ante ello, Chelita Ceballos accede a firmarle una autorización. Esa autorización es clara, específica y precisa única y exclusivamente para ofrecer la agrupación musical Las Musas del Vallenato. Este señor con ese documento quiere hoy día hacerle creer a la gente de que es el dueño de Las Musas del Vallenato. Luego de que firma ese documento él comienza a presionar a Chela a decirle que mi esposa tiene que ser la cantante del grupo y Chela le dijo no, espérate. ¿Cómo así? Ella jamás entregó no, para nada. Eso era su vida. ¿Cómo va a entregar algo que era su vida? Porque y el mismo personaje que hoy usurpa el nombre tiene que entender de que esto es de una familia, de una persona que no es de él. Tiene que entenderlo de alguna u otra forma. Usurpar ese nombre y tratar de hacer dinero alrededor de un nombre es un delito. Esa batalla legal desgastó a Chela. Su salud se vio fuertemente afectada y es ahí cuando decidió erradicarse en Táchira, Venezuela. Ahí tuvo un refugio para trabajar por el buen nombre de su agrupación y de paso para proteger a su familia de verla cada día acercarse más y más y más a la muerte. Fue fue ardua la tarea que tuvo Chela y lo hizo. Lo hizo por toda Venezuela. Fue a muchas partes, a medios de comunicación, a emisoras, a entrevistas, a televisión a decir este señor con nombre propio no es mi mánager. Mi mánager es Kelly Salcedo. Ella viene a Cartagena porque ella se siente muy agobiada por toda esta situación con este estafador. Ella se siente muy agobiada y muy afectada y su salud comienza a deteriorarse. Ella viene a Cartagena en agosto de 2015. Le digo a mi mamá en una ocasión, mami, perdóname porque yo me voy a morir y yo sé que tú vas a sufrir mucho y mi familia vas a sufrir mucho, mis hermanos, ustedes, mi papá, tú vas a sufrir mucho. Perdóname por hacerle sentir este dolor que ustedes van a sentir, pero no es mi culpa, no quiero que, no quiero que, que ustedes sufran, por eso me voy a ir a morir a otra parte y por eso es que ella se va a Venezuela. Recuerdo muy bien ese día que ella me dice me voy para Venezuela, me voy para Venezuela y ese día ya fuera la despedieron y aquí habían trancado todo, que estaba la situación de la frontera y para desmontar. recuerdo tanto que hicimos varios enlaces, su oncóloga, más una persona de acá de Venezuela nos permitió ese acceso para ingresar normal por el puente. Ella en el camino me decía, ¿sabes qué, yo voy a luchar por mi vida? Chela se complica en diciembre de 2015. Ella fue a la clínica con muchos vómitos, tuvo una recaída grande, ya su cuerpo comienza a sentirse diferente. El 31 de diciembre de 2015 es nuevamente hospitalizada. Sus días estaban contados. A pesar de que solo tenía 46 años, sentía que la vida ya no le daría más oportunidades. Duró casi dos meses hospitalizada. definitivamente perdió la visión de su ojo izquierdo. Chela ingresa a una clínica en San Cristóbal con muchos malestares. Su cuerpo ya se sentía muy cansado, estaba muy débil, comenzó a perder peso. En enero comienza un tratamiento que a Chela le sugiere. un laboratorio de Suiza. Un tratamiento con un medicamento llamado Obdivu, que eran cuatro dosis. Ese medicamento era tan bueno, supuestamente era tan bueno que el enfermo nada más alcanzaba a ponerse dos dosis, porque enseguida se reversaba el cáncer. Entonces, los familiares empezaron a hacer colectas, a vender cosas, porque necesitaban 30 millones de pesos para comprarlo en Miami. El medicamento se compró. En la primera dosis le fue muy bien, ella se sentía feliz porque se sentía diferente, se sentía mejor. En la segunda dosis, pues, se sintió bien al principio, luego tuvo como una recaída y ya la tercera dosis ya dijo que ya no quería continuar con el tratamiento porque se sentió muy, muy, muy mal. Te estoy hablando de todo el vez de enero. Y ya las cosas comenzaron a cambiar, o sea, ya ella hablaba con nosotros por teléfono y nos decía que ya sabía que era el principio o el fin. Una amiga de ella también, un día logró llamarnos y nos dijo, les voy a decir la verdad, yo no los había llamado porque yo no me muevo de aquí, Chela no permite que le digan a ustedes cuáles son las condiciones en las cuales ella está. Pero Chela está grave, 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 grave. Me fui para Venezuela. Efectivamente, cuando yo llego, yo llego el 12 de febrero. Cuando veo a Chela, la vi muy desmejorada. Su cuerpo estaba completamente diferente, muy delgada, su carita, había cambiado su rostro completamente, tenía el abdomen muy hinchado, sus manos muy bonitas, tenía unas manos muy bonitas, pero muy delgadas. Y cuando me vio, ella abrió los ojos así y ella intentó hablar, decir algo y yo le dije, no, no digas nada, no digas nada, tranquila. Su hermana Dani llegó a acompañarla en su lecho de muerte. Chela falleció a las 5 y 15 de la mañana rodeada de mucho amor. El resto de su familia, a pesar de que no estaba con ella, la estaba acompañando de corazón. Yo tenía su manito agarrada en ese momento, llamé a la enfermera, le dije, Chela estaba muy mal, que por favor le diera un medicamento para que ella se mejorara, porque ya yo no la sentía, ya yo no sabía qué estaba pasando con Chela. Y fue en ese momento que la enfermera le pone en su pierna un medicamento para el dolor, que era lo que le aplicaban a ella. Y yo le agarré la mano, yo le dije, Chelita, por favor, despiértate, ya vas a estar bien, pero es en ese momento que ella fallece. nos llama la hija a decir que Chela acababa de fallecer. Eso para nosotros fue algo impresionante. No esperábamos ese desenlace. De ahí prácticamente la vida nos cambió a todos, sobre todo a mi esposa, más que todo. Como si me hubieran sacado la vida y me hubieran dejado nada más el cascarón, así. A mí se acabó la vida, porque yo había. Mi razón de ser. Ese día se apagó una cordillón. Ese día se apagó una mujer guerrera en el mundo de la garancia. Eso es una noticia muy dolorosa. La verdad es que Chela le hace falta el folclor. Le hace falta Chela el folclor vallenato. ¿Qué nos estuviera pasando si estuviera Chela viva? Y tenía un gran futuro y nos dejó un vacío grande hasta el día de hoy se siente pero sus canciones permanecen, que es lo más bonito. El género vallenato primero que todo le dejó un hueco muy hondo. Como te digo, no ha salido nadie todavía con esa facilidad que tenía Chela para interpretar el acordeón y para hacer arreglos. Era una arreglista muy buena aparte de interpretar el acordeón. Al momento del sepelio en jardines de Cartagena donde reposan sus restos. El día 15 de febrero, recuerdo como si fuera hoy. Todas las cantantes de la música vallenata que estuvieron en sus manos se hicieron presentes. Yo no quise ir a Cartagena por una sola razón porque yo sabía que aquí iban a haber periodistas y él luchó mucho para que la apoyaran. Y yo dije, si yo voy al cementerio y yo voy a estar ahí, yo les voy a decir, lárguense, váyanse de aquí. No la apoyaron en vida, ¿qué vienen a hacer aquí? ¿Qué vienen a buscar aquí? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué flores? ¿Ya para qué vienen a acompañarla cuando ella necesitaba la compañía de ustedes, de las radiodifusoras, de las emisoras, del apoyo? No se lo dieron. su grupo, la razón de su existir, continúa en la lucha. Su hermana Dani hoy es la líder de las musas y en cada lugar a donde se presentan le rinden tributo a su memoria y a las muchas enseñanzas que le dejó con tanto amor. Las musas del vallenato siguen vivas interpretando los temas de los nueve álbumes de Chela que incluyeron 114 canciones de las cuales 12 fueron éxito y cada 13 de febrero conmemoran su partida. Chela fallece el 13 de febrero de 2016. En junio de 2016 mis padres deciden de que es el momento de que yo continúe con las musas porque las musas no pueden morir con Chela. Del 2016 en adelante, desde junio en adelante las musas del vallenato no hemos parado seguimos viajando seguimos tocando siguen las presentaciones la gira de medios todo lo que hacíamos con Chela. En el acordeón he invitado a varias personas a que hagan parte de este proyecto como John Mario Moreno Macilena Ovalle Wilfer Arevalo he venido trabajando con varias personas he grabado varias canciones. Felita Ceballos donde está está muy contenta y está muy feliz con su hermana Dani que lleva el legado de las musas arriba. Yo me llamo Berta Isabel Pacini Hernández soy la mamá de la mejor acortionera que ha existido en el mundo se llama Chela Ceballos la mejor cantante como madre para mí se llama Dani Ceballos quiero que ella siga siendo lo que son las musas del vallenato. hasta aquí un capítulo más de expediente final nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto que tengan una feliz semana. Chela Ceballos CC por Antarctica Films Argentina